ya mira super smash boy que vengo a hacer ya yo soy el verde pero el rojo ya guan el primero que mata cinco veces a tu culiano hola que tal y se me bienvenidos a un novio de lo hecho de su madre que jugando a battle slime battle 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 slime ya guan voy ganando hueon yo tengo la corona tengo ese puto como tiene la corona este hueón se sitía matando hue por qué tenis la corona voy a matarte conchetumare toma culiado ahí está tu corona ay what the fuck oh bien dejó esa hueá verde yo pues culiado que pasa bueno culiado se caga verde en la raja oh oh ah culiado en el aire chupa la cristo la corona conchetumare toma culiado chao nos vimos no que morir a conchetumare empate no 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 esto es mío voy ganando pedazo de puto voy ganando pedazo de puto gane 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 ya terminamos si falta que la chucha dejala le haya gustado el video de tu hermana pelada y yo ya yo soy el azul que tu hermana pelada yo conseguí la corona por querida y reina ahhh estos monos culiados chupa pico christopher va ganando por 5 hueón no estaba no estaba volando la raja este hueón yo voy a saltar nomás hueón yo estoy ganando ya perdiste hueón oye christopher nos está volando la raja hueón ya ya yo lo voy a matar hueón yo no sé cuál este juego puliado tampoco si tocar un puto botón nomás yo no sabía pero para este juego hueón te gustan que chulas vamos hueón voy a quitarte el conchetumare mema DÉGALO 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 no es christopher es niñita tiene que usar culales ah casi vamos al segundo nivel hueón yo soy contigo no es cierto christopher somos equipo ganamos los dos sí sí viste gané yo con el christopher vamos a ganar los dos vas a matar al miguel sí hueón vamos a matar al miguel sí a mí no te mato los dos culiados te paseo conchetumare te vas a secar ah culiados te cagué dos vidas ¿qué? te voy a ganar tengo a cuatro ¿qué dijiste fue contra el verde ya? toma conchetumare chúpalo bien chupao chúpame el ñe weón arregla al derecho métetelo pa'l lado que te ves los cachetes weón que te resuenen los cachetes de la boca weón que lleguen a sonar como burbujita así weón ah que asco tu raza pelada ah voy ganando con tus números toma tú usas trucos porque tú eres un puto hacker ah callete tú eres un puto hacker weón no weón a mí no ya se va no aquí no no es contra todo culio toma somos equipos hermanito hay que ganarle a la zorra de miguel ya sí anda ahí con esa culio tu hermano anda con esta tu hermano anda con esta me va a pitarme al Christopher weón toma oh Christopher culiao oh Christopher no hijo de fruta a mí no me ganas yo soy re malo pa' esta que haga juego voy a apretar un puto botón no más wey Miguel toma chao culiao nos vimos chupapenito de culiao gana la Christopher que es que tengo que weón voy a pedir ganar a mi Christopher cuatro dos weón vamos a ver quién gana toma culiao ya me queda una quito no le diga esa wea soy malo tú no vas a jugar nunca más wey oh si vas a jugar wey vas a jugar al celular vas a jugar al iphone no no cabrón no no me vaya a ganar weón voy a jugar con mi celular no no me vaya a ganar no me voy a ganar no me vaya a ganar no me voy a ganar no me voy a ganar no me voy a ganar si voy a jugar a esta weón contigo ya voy a jugar toda la weón que quieras conmigo no 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 ¡No! ¡Vaya a jugar conmigo! ¡Todo lo que quieras ya! ¡Vaya a jugar conmigo! ¡Vaya a ser feliz! ¡Vaya a ganar este buen de verdad! ¡Vaya a jugar todo lo que quieras ya! ¡Tengo miedo, buen! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Te quiero, hermano! ¡Te quiero! ¡No, weón! ¿Por qué? ¡Ganamos, hermanito! ¡Tenías 3 o 4 vidas, weón! ¡Tonto, Miguel! ¡No, no me pegí! ¡Oh, ya, pues cabrón culiao! ¡Oh, que chetubari! ¡Cómo me dio vuelta la juega de andatela chucha! ¡Yo, cabiendo! ¡Pero ahora, que a todo, weón chúperme en el pico! Esto quedó en la historia de... ¡Oh, que esto fue mi mamá me mataste! ¡No tiene corazón recelerado, Christopher! ¡Sí, yo! ¡Sí, mira, 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 mira! ¡Ayú... ¡Se va a ayudar! ¡La muchacha querida, ayúve, monopuliao! ¡Mátalo! ¡Toma, que leado! ¡Súmen el pico, weón! ¡Súmen el pico así con todo el... ¡Ah! ¡Viva, cuba truco, cuba truco! ¡Qué, chúbame el pico, weón, chúbame el pico, chúbame el pico, chúbame el pico, weón! ¡Ah, rey y Andrés, weón, sin cuerito! ¡No podía tirar la vida! ¡Bueno, culiao, Christopher! ¡Lo siento, hermanito! ¡Yo te quiero mucho, hermanito! Y por eso te voy a matar, ya. ¡Ah, amigo, hermanito! ¡Ah, va a ganar este culiao, chúbame el pico, weón! ¡Lo mataste, weón! ¿A quién? Al Christopher, weón, lo más... Nada, me voy a ganar, weón. Yo soy de estos tipos, se va. ¡Oh, Gulliay, preciso, weón, no sé si se va a ganar, vaya a perder, vaya a violarte y no... ¡Yo voy rápido, weón! ¡Hijo de... ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué va? ¡Ahora que gané, aquí dejamos el video de hoy! ¡No, no te la chuches, falta, weón! ¡No, espérate, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, weón, me equivoqué! ¡Me equivoqué, weón, me equivoqué! ¡Me equivoqué, weón, me equivoqué! ¡Me equivoqué, chúbalo, hijo de puta! ¡No, no, es una zorra pelua! Ya, bueno, esta weón... ¡Ah, esta weón se rompe, interesante! ¡Sí! ¡Toma, Gulliay! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué weón! ¡Qué me... ¡Oh, los weones me están siguiendo por las partes! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con esa weón puede ir volar. ¡Ya sé que puedo volar! Se apretaría hartas veces, po, weón. ¡Ah, mano, Gulliay! ¡Yo soy de tu equipo, ya! ¡Oh! ¡Arranca, weón! ¡Me pa' acá, concha, Gulliay! ¡Oh, oh, me salto encima de Christopher, weón! ¡Pero qué, weón, lo hiciste! ¡Qué weón! ¡Oh, uno, 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 weón! ¿Te apuesto que yo pierdo lo primero? Concha de tu madre, concha de tu madre... ¡Ah, me muero! ¡No, no, Christopher! ¡Eee! 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 ¡Fuck! ¡Eee! 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 ¡No sabía jugar! ¡No sabía jugar! ¡Toma, Gulliay! ¡Ahí está tu... ¡Esta, guán mía, permiso! ¡Ah, Gulliay, disparo, disparo, disparo! ¡Qué guán, disparo, 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 disparo! ¡No, no, Gulliay! ¡Mira, guán! ¡Toma, toma, chúpala! ¡Te ayudas! ¡Chúpala, guán! ¡Guyen chupada así que se te meta para adentro y te voy a ir, Gulliay! ¡Ah! ¡No, hijo de puta! ¡Subiste dos vidas, weón! ¡Crocodona! ¡Pacá, puto! ¡Oh, zorra, Gulliay! ¿Eh? ¡No se gusta la pichula! ¡No sé quién chucha! ¡Oh! ¡Voy ganando, weón! ¡Ah, la mierda! ¡Ahí está mi cota, que se para chucha! ¡Oh! ¡Changlia, nos vemos! ¡Nos vemos, weón! ¡Nos vemos! ¡Toma, Gulliay! ¡Toma, Gulliay! ¡Conche, tumare! ¡No, uno, uno! ¡Ya, uno menos! ¡Uno menos, weón! ¡Toma, weón! ¡Gané! ¡Vamos! 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 ¡Ya! No importa que gane, Miguel, ya. No lo pesquí. ¡Ganlo, ganís tú! ¡Gano yo! ¡Gritamos los dos ya! ¡No, Miguel no lo pesquí ya! ¡Vamos, weón! ¡Le gané! ¡Chúpenlo, perras! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡No lo pesquí! ¡Celera conmigo! ¡Celera conmigo, por Christopher gané! ¡Eh! 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 ¡Celera conmigo, weón! ¡Yo después celebro contigo ya! ¡No, hermanito! ¡Conmigo, hermanito! ¡Ya! ¡Conmigo, weón! ¡Que soy tu hermanito querido! ¡Yo soy tu primo, weón! Miguel se ve de Kiki y te dejo el solo, weón. ¡Yo soy tu primo, weón! ¡Yo te enseñé a jugar, Mario Bro! ¡Y tú te enseñé a jugar con este! ¡Ay, la cagaste, pues, weón! ¡Ya! ¡Y tú, yo te quiero mucho, hermanito! ¡Yo te enseñé a jugar con Miguel! ¿A quién querés más? ¿A mí o a Miguel? ¡Yo te enseñé, weón! ¡Yo te enseñé a quién querés más a mí, weón! ¡A mí! ¡Después, cuando querés, hay una weaísa! ¡Me pide nomás un condón! ¡Ah! ¡Que no se mierda, weón! ¡Ay, se le pidía a Miguel y Miguel le gusta! ¡Yo trafico condones, weón! ¡Miguel trabaja con...! ¡Se va a llorar! ¡Te cae Miguel! ¡Miguel trabaja en la revista Playboy! ¡Sí, weón trabajo de traficante de condones! ¡Para las conejas! ¡Ah! ¡Ya, weón, guerra! ¡No, tenés más vida que la concha de tu madre! ¡Tenís tres, weón! ¡Ya, matalo! ¡Toma, culiao! ¡Chau, nos vimos! ¡Cuídate! ¡Grita, weón! ¡Grita! ¡No, weón, no! ¡No! ¡No, zorrón! ¡Hija de tu hermana! ¡Me da miedo a este, weón, así! ¡Me da miedo a tu hermana! ¡Ya, la última, ya! ¡Casi estaría una movidiza! ¡No sé qué chucha! ¡Te ralentiza, parece! ¿Y tu hermana? ¡No, esa te pajea! ¡Te pone más rápido de la chucha! ¡Oh! ¡Uy, torte de don! ¡Te pegué, hermanito! ¡Lo siento! ¡Qué hueón! ¡Ah, weón, nada! ¡Te están pidiendo perdón a vos! ¡No, me pegó a mí! ¡Me devolvió la mano! ¡Oh! ¡Me dio chupar pico! ¡Tara, tara, tara! ¡Tara, tara, tara! ¡Tara, tara, tara! ¡Chupa a mí el pico! ¡Me enchupaba hasta atrás! ¡Krithopher, me pegaste! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste! ¡Krithopher, me pegaste! ¡Oh! ¡Krithopher, me pegaste! ¡Me metas los cocos adentro, weón! ¡Lo siento, manito! ¡Bueno, manito! ¡Yo te quiero mucho! ¡Te lo pegaste, weón, malo! ¡Te pegó, Christopher, weón! ¡No, Christopher, no! ¡No! ¡Ah, que chupar! ¡Ah, weón! ¡Me disparó, weón! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Toma, weón, que ven! ¡Oh! ¡Weón, acelera conmigo! ¡Acelera conmigo y después te doy algo! ¡Después jugamos juntos! ¡Acelera conmigo! ¡Jugamos los dos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No lo hiciste, weón! ¡Ya, después juega, weón! ¡Ya, ya, weón! ¡Ya, weón, ya! ¡Ya, weón, ya! ¡Ya, weón, ya! ¡Ya, weón, ya! ¡Ya, vamos a ganar! ¡Quiero ganar! ¡Ah, le desbloqueamos, weón! ¡Guau, ¿cuánto llamo, weón? ¡Ah! ¡Quiero dormir, weón! ¡Quiero dormir! ¡10 minutos, weón! ¡Quiero dormir, perra! ¡No, concha tu madre, 10 minutos! ¡Ya, dale! ¡Ya, me voy a jugar! ¡Ya, me voy a jugar! ¡Guau! ¡No te voy a jugar sin ti! ¡Dale, weón! ¡Concha tu madre! ¡Ay, weón! ¡Me pegaste a mí, culiao! ¡Toma, culiao! ¿Qué pasa? ¡Yo estoy viendo, weón, pero lo voy a ganar! ¡Dale, weón! ¡Vuelo con mariposas! ¡Vuelo con mariposas! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pegó, weón! ¡Toma, pedazo de puto! ¡Me pegaste nuevo, weón! Ni siquiera está viendo lo que está haciendo Y va ganando, weón No está viendo lo que está haciendo Ni siquiera está tocando Me mató, weón No Lo mató, ganó, weón Ganó No No estaba ni viendo Ganó sin ver, weón, qué chucha Que lo ganó yo solo Ah, weón, ah, que hiciste No, 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 weón, ah Hiciste Head More Games, weón A ver, a ver, a ver la base Le poní, weón Quiero ganar Weón, ganaste, culiao, sin ver, weón Qué paja Toma, culiao Lo mataste, Miguel Lo único que tienes que hacer es tocar el botón Si veis donde, mira, estáis tocando el botón, no ganáis Por eso es que esto gana tanto, weón Chau, culiao, nos fuimos Chum, 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 chum Toma, culiao Chupalo Este hueón parece mojones, weón Mojones de agua el mío Se llama Battle and Slime Va, weón, no, son slimes Es que esto me parece un mojón con sangre Un mojón de sangre, yo parezco un mojón de Mataste, perro culiao ¿Qué pasa, culiao? ¿Por qué me pegás allá, weón? Te pica ahí, conchetumari ¿Qué pasa? Toma, weón Toma, conchetumari, toma Toma, conchetumari, toma Vamos, vamos, vamos Alita, weón, alita, alita Alita, weón, alita Hay, weón, alita, a ver Orita, dispara ¿Qué, qué, 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 qué O sea No fue la weás, puta la güa Si, yo no morí Vida, concha, tu madre, toma Ah, no, espérate, no, cogí la vida, güey Cogí ese disparo deforme ¡Gané! 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 Ya dejamos el video de hoy Espero que le guste Dale, güey, no soy maraco Seba, mátalo y yo gano Mátalo y yo gano, güey Mátalo y yo gano, güey Así, así tal cual Gana y seba Ah, qué güey Yo quiero ganar ¡Galita! Ay, te hiciste mariposa Mi hermana, si, soy chula Métatele hasta el fondo, güey Hasta que si te metan los cocos adentro Hacetele la del Kiko Tenés que pegarle ¡Ay, soy mariposa! Disparo Ah, conchetumari Que me pegáis, cocino culiao Acabo con un conchetumari, toma ¿Puedes hacer un chumari? Uno, dos, güey, vamos Estoy chocado, güey Estoy chocado, güey, estoy chocado Esa güey es mía Sale, güey, te gané Gané Lo maté Falta, güey, no soy maraco Dale otro Kitofer, ¿querís seguir jugando? No, di que no hay que jugar a mi zula No, no le hagáis caso Juguemos nomás, vamos Toca No, ya, no, te pongáis güey No, te pongáis güey Tompo Un inflame Deja tocar mi botón Toma, te voy a matar Ya, no empecí Que soy mariposa No, 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 no No, 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 no Toma, monoculeado Chúperlo los dos Mátalo Y yo quiero ganar Yo te mato Y yo te gano Soy hipócrita, Christopher, güey Yo te gano, Seba Seba, hagamos equipo, güey Hay dos Yo te gano Y yo soy Ay, soy la puta Miguel, te voy a matar Mataste, conchetumari ¿Qué tal me pico? Te cuento que me mata el perro, culiao Te voy a matar ¡Le maté! ¡Ganó! ¡Fuck! ¡Digan a los zorros! ¡Ah, cuéntame a la cosquilla, culiao Ya, ahí sí que dejamos el culiao No, falta, culiao, maraco ¿Cómo falta? Dale, güey No te cuesta nada hacer esa hueá, güey Sin total es apretar un puto botón, güey Al menos que duren 20 minutos Vídeo culiao corto Pidimos un pack de rancios, güey Vamos a traerlo Puro juego de rancios, ahora ¡Mátalo! Es la intención, güey, es para tener más contenido en el canal Y para ver más juegos, güey ¿Qué estás ferculeado? ¿Qué chucha? ¿Por qué te pusiste eso? ¡Ah, te reboté todo el rato, güey Hermoso Yo quiero ganar Vamos, chúpalo ¡Vamos, güey! Conchetumari, voy ganando Voy ganando, puta Voy ganando Es que se va a estar Ni siquiera estoy tocando el puto, güey, no estoy tocando mala ¡GANNÉ! Ya, hasta que ya se ha olvidado de hoy ¡Gusta este conche, tu madre! ¡No! ¿A ver qué falta? ¿Cuántos llaman? Ah 16 minutos, güey, un rato más Sí Se dure 20 Mínimo 20, güey Pero ¿por qué elegí ese nivel, güey, en el primero? ¡Toyn, toin, toin, toin! ¡Toyn, toin, 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 toin! ¡Toma, culiao! ¿Qué le ha hecho usted? ¡Toma, culiao! ¡Toma, culiao! ¡No, güey, no, no! ¡Gira, culiao! ¡Toma, güey, en 7, 4, 7, 4, 2, güey, en qué chucha! ¡7, 4, 6! ¡No! ¡Ah, ok! ¡4, 6, 2, güey, en! ¡Toma, culiao! ¡Toma, chulo, mareo! ¡Vamos, güey, en! ¡Se va a matar! ¡Quito, falputeame! ¡Ah, ok! ¡Se va, culiao! ¡Chúpala, güey, en! ¡Gané! ¡No, no, venga ahí con tu güeya, ya, deja ahí! Ahí dejamos el video de hoy, espere que... ¡Ándate a la chucha, chúpalo! ¡Ándate, chúpala! ¡Vamos, en inscritos a ver si quién gana! ¡Quién gana y yo gano! ¡Sí, pues vaya, gana, esto recuye! ¡Vamos, güeya! ¡Se va! ¿Es que atacamos al nivel? ¡No, chúpalo! ¡Atacamos al Seba! ¡Atacamos al Seba! ¡Atacamos al Seba, ¿ya? ¡Ya! ¡Ya, vamos! Igual no va a te pegar, güeyo, mira ¡Atacamos al Seba, güey! ¿Y ve que le pegáis a él? Porque se cruzó, pues, güeyo, ¿qué crees que hicieras? ¡Au! ¡Soy una vergosa! ¡Soy una vergosa! ¡Soy una vergosa! ¡Soy una vergosa! ¡Uy! ¡Soy una vergosa! ¡Yo no tengo salas pa' hablar! ¡Soy una vergosa! ¡Soy una vergosa! ¡Toma, culiao, te pillé! ¡Au! ¡A chuchar a el Cristo! ¡Puta, güey, perdón! ¡Au! ¡Ah, cagamos! ¿Qué? ¿Cómo le dispara a ese culo si no hay protección? ¡Au! 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 ¡Aaah! ¿Por qué me sigues por las espaldas, gay de mierda? ¡Fierbosa! ¡Soy una vergosa! 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 ¡Conchoy una vergosa! ¡Ya! ¡Sí! ¡Soy una vergosa! ¡Vivo! ¡Fuuuck! A ver cuánto llevamos? ¿18.000. ¿Llegamos jugando nuestro día? ¡Sí! Ya. ¿Llegas jugando con el Cristo? voy a acompañar y entonces hablando yo mínimo esta guay tiene que durar pritimis no le quites vayas a jugar o no? vayas a jugar? si o no? hasta aquí dejamos el video de hoy que me guste este es el ultimo video el ultimo juego que vamos a jugar? si dale, despues grabamos el otro juego es Christopher, buen dejo a jugar al Christopher te quiero mucho me va a ganar por tu culpa no espera yo soy el rojo yo soy el azul yo soy el azul yo soy el azul ay Miguel te tengo que matar seba ya se ya se como jugar gane gane mira ven a ver me salgo acá acá y yo? team ah ahi esta mira no pues juega la ultima la ultima la ultima dale cual elige? elige uno no el de nieve no el de nieve no elige otro cualquiera de arriba juguemos la ultima mira somos todos contra el amarillo de arriba somos un equipo no nos hacemos daño creo no? no viste? si le vamos a sacar la chucha weon para aca toma weon seria bacan weon pero se puede se podria dos contra dos pero no espérate nos pegan a uno nos quitan vida a dos weon una guatrampa no espera si po de hecho es justa la wea ganamos a ver y ganamos y ahora si po hasta aqui dejamos el video de hoy espero que les haya gustado denle like, cometen, suscribanse si quieren que queramos si quieren seguir viendo el juego encuentro que el juego con mas like que tenga de todos los ranchos que vamos a atraer y bueno si el que se nos de la regalada gana como somos saben como somos asi que eso sigan nuestras redes sociales twitter y facebook para saber que pasa con el canal porque a veces no tenemos videos esas cosas asi que eso mike se despide adios chao culiao nos vimos adios